Hola mi gente de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un vídeo de probar productos de primor bastante económicos y además de la gama de algunos productos coreanos de belleza que, bueno, ahora están tan de moda así que yo hasta ahora no había probado nada de esta gama y me interesa probarlo porque dicen que están súper bien y me he cogido varias cositas como podéis ver aquí la mayoría de, bueno, de la sección esta de productos, digamos, coreanos que tienen en primor y luego otros pues que no son de esa sección pero también me lo he podido coger para probarlos así que voy a empezar por el primer producto que el primer producto es, bueno, estas como digamos esponjitas o no sé cómo llamarlos, son para esfoliar a ver si lo veis bien, vale te viene una para la cara y otra específica para la zona de la nariz y te vienen dos de cada, vale el precio original según primor era de 11,95 y en primor me costó 9,95 vale y entonces, vale, sirven para esfoliar lo que es la cara y también la zona de la nariz así que vamos a probarlas ahora mismo bueno, os enseño primero el producto este es el para la cara que es súper blandito es así como de silicona eso sí, para las que sois alérgicas al látex no hay problema porque pone látex free y tiene una zona de puntitos más gruesos y otra de puntitos pues más fino la verdad es que se nota muy agradable y luego tiene esto para poder agarrarlo por atrás y luego esto que me ha parecido súper curioso que es como para ponértelo en el dedo y tenéis aquí también un cepillito súper suave pero que va rascando a la vez y que está muy bien y esto dicen que es para la zona de la nariz así que nada lo que voy a hacer voy a probarlo voy a probarlo con este esfoliante de Lash que es el Ocean Salt que es una muestrecita pero yo ya la había probado y me encanta es uno de los esfoliantes que más me gusta para cara o sea para rostro de Lash así que os lo recomiendo voy a empezar por lo que es toda la zona de la cara y vamos a aplicar lo que es el producto lo voy a aplicar aquí encima y le voy a poner un poquillo de agua porque no sé a mí siempre a los esfoliantes me gusta poner un poco de agua vale entonces bueno no tengo me he lavado la cara y no tengo nada de maquillaje eso es fundamental así que bueno vamos al lío la verdad es que te esfolía la cara noto que está rascando pero no es nada agresivo es decir va rascando pero es como digamos te rasca de manera bastante digamos bastante suave así que por ese lado muy guay porque con la cara pues tampoco podemos ser muy agresivos vale me he pasado por toda la cara y ahora lo que vamos a hacer es lavarlo también para contaros un poco si realmente se lava bien o no y la verdad es que muy bien con agua fría se ha ido todo el producto y está totalmente limpio así que muy guay porque se limpia fácilmente y ahora vamos a probar lo que es el dedito que la verdad es que me ha gustado mucho o sea la idea este de para la zona de la nariz y también pues bueno le coloco el producto como veis y lo vamos a usar aquí en la zona de la nariz bueno lo mismo noto lo mismo es desfoliado sin ser muy agresivo la verdad es que bien y ahora lo vamos a lavar ay no me había fijado que tenía otra zona mira tiene una zona así con rayitas y otra zona digamos más tupida y más suave la verdad es que muy bien y también pues se lava muy bien y sale perfectamente el producto y los restos del producto bueno ahora me voy a quitar todos los restos de esfoliante y nos vemos ahora en un momento vale deciros que bueno a estas digamos no sé como llamarles esponjitas o bueno estas esfoliantes la verdad es que me han gustado muchísimo que está súper bien y que te ayuda digamos a esfoliar la cara sin ser agresivo así que la verdad que os lo recomiendo bueno vamos con el siguiente producto que es esto de aquí que es como una una mascarilla de esta es tan tan de moda del digamos del active charcoal que es el carbón activo este y que bueno aquí te promete te dice porque aquí están las instrucciones en español que dice elimina las toxinas ambientales suciedad y desechos de la piel vale entonces es un poco también especifica para calmar las rojeces para gente que tiene acné y pues digamos para retirar suciedad etcétera etcétera en mi caso ya sabéis que soy una persona que me sale acné de vez en cuando no tengo siempre siempre acné pero me gustan las mascarillas que son especificas para esto no las más fuertes pero sí algo que sea relacionado pues con quitarte digamos el exceso de grasa o la obstrucción de poros que es lo que pone aquí también que hace y esta me costó 6,99 y no se lo veis y costaba originalmente según Primor 14,99 así que también por debajo de 10 euros está muy bien y dice que tiene bueno el uso es de 30 minutos tenéis que poner la mascarilla y aquí también indica que es para 30 aplicaciones así que está muy bien porque la verdad es que la mascarilla por 6 euros y que puedas aplicarla 30 veces está muy bien vale entonces vale dice aplicar estoy traduciendo a la vez de inglés vale aplicar con lo que es la cara seca vale específico para las áreas de la nariz de lo que es la barbilla y la frente vale dice dejar que la mascarilla actúe durante 30 minutos y sacarla cuando esté completamente digamos seca y luego pues ya te lavas la cara normalmente con pues digamos con tu jabón habitual es bastante espesa y está guay huele bien no huele mal bueno la verdad es que tiene buena pinta veremos a ver como queda después y nada que lo voy a dejar los 30 minutos actuando y nos vemos en un ratito bueno ya estoy aquí después de los 30 minutos y bueno pone que después de 30 minutos como pone peel off o sea y el dibujito aquí de la mujer veis el dibujito que es como que se lo está quitando en las instrucciones en castellano pone retirar lo que es lavándote la cara pero yo pensé que son de esas mascarillas que te las quitabas así y estaba yo súper emocionada pero veo que no puedo o sea está seca porque se nota que está seca pero no veo por donde veo que no se puede coger por ningún lado bueno ya estoy aquí ya me la he retirado y bueno os doy mi opinión el tema te deja la piel bastante suavita y y la verdad es que bien me la noto bien pero bueno esto o sea es primera impresión y esto acabaréis pues notando resultados si es que los tiene pues utilizándola más la aplicación me ha gustado es muy fácil de aplicar huele bien pero lo que no me ha gustado retirarla me ha costado muchísimo retirarla incluso con con agua caliente me ha costado mucho 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 y eso es una cosa pues que que no me ha gustado nada porque no sé siempre vamos con las presas y estar ahí echándote agua echándote agua y incluso frotando esta parte me ha quedado un pelín roja y todo pero no de aplicar esto sino de que he tenido que rascar y todo porque porque no se me iba y eso es lo único que no me ha gustado el resto me ha gustado no sé si era su función porque hasta que no lo usas varias veces no lo puedes saber pero lo que yo no me la compraría porque a la hora de retirarla es muy laborioso y eso no me ha gustado vale vamos con el siguiente producto que es este de aquí vale que son estas tiras para eliminar pues los poros puntos negros puntos blancos o como los llaméis de la zona de la nariz y me costó un euro cincuenta no sé si ve por ahí y bueno dice que tienes que tener la cara limpia y seca y te aplicas pues la bandita esta durante 10-15 minutos vale y bueno es la típica bandita de digamos de estas de retirar puntos negros vale pero que tiene también el componente este de 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 lo del carbón activo vale pues viene tal que así por un lado blanco y por otro negro esta es la zona que se pega en la nariz y nada pues vamos a probar a ver que tal bueno vamos a ver bueno pues ahí está y como estos son de 10 a 15 minutos voy a utilizar otro producto que tiene que estar bastante tiempo y así vamos haciendo vale pues ahora vamos a usar este producto que estuve buscando a ver si había algo para las ojeras que no encontré bueno no encontré en esto de los productos coreanos no encontré ninguno de esto y en los normales creo que tampoco con ese día no había nada vale y estos son para las arrugas de esta zona de aquí aquí bueno aquí dice que hay que dejarlo durante 30 minutos vale así que voy a abrir el envase ah por cierto este me costó era bastante caro 3,20 3 euros a ver si lo veis 3 euros con 20 no es que sea bastante caro sino que para lo que es me parece un poco caro pero bueno vamos a ver el tema aquí además claro es un solo uso está todo como con líquido es decir está súper ah mira vienen los dos aquí vale está bastante pringosilla la cosa son bastante pringosos nunca había usado uno de estos así que bueno se supone que tiene aquí una especie de film que hay que retirarlo veis ahí que aquí tiene un papel vaya lío ah no que vienen varios espérate tú que a mí no me ha quedado claro que esto para nada es que no me queda claro vale ya lo tengo ahora sí lo tengo tiene un montón de papeles y es es un poco lío esto a ver vamos a ver vamos a ponerlo aquí es que me estoy viendo entre la cámara y el espejo y esto es más complicado ahí estoy se pega bastante bien y bueno esto hay que dejarlo 30 minutos y este 10 así que nos vemos en un ratito bueno estoy aquí de vuelta después de unos 12 minutos que pone entre 10 y 12 del parche este que ahora tengo dudas si esto se quitaba o no se quitaba no lo sé el caso es que se me ha chocado un poquito con con lo otro que me he puesto pero bueno no sé si eso afecta o no afecta porque la zona realmente de la nariz que te interesa es esta de aquí y la parte de aquí no pero bueno en mi caso en mi caso porque por ahí no tengo bueno que vamos al lío yo no sé si se ha pegado muy no se me ha pegado bien o qué pero yo no veo nada absolutamente nada además que no me ha tirado bien no sé deciros que lo que es el producto en sí su función yo he visto tiritas de esas que realmente cogen mucho mejor y pegan mucho mejor esta no me ha pegado bien y ya os digo no es porque se haya chocado con los parches estos que tengo porque en la zona esta no había nada sí que tengo la nariz suavita pero yo creo que es de la otra mascarilla pero no no la verdad es que no me ha gustado porque yo he usado tiras de estas de puntos negros que o sea que se pegan más y que cuando lo sacas notas como como tira más y esta no no ha tirado bien bueno pues ya estoy aquí después de 30 minutos de actuación de estos parches y nada deciros que lo que he notado es un poco que están actuando si sabéis cuando no sé ese cosquilleo hormigueo y así como un poquito fresquito como que notas que está haciendo algo pero no sabes el que pues eso eso he notado con esto entonces nada simplemente hice retirar vale se retira tal y como y bueno esto de aquí negro es del otro del de los poros y nada ahora me voy a lavar la cara y nos vemos en un momentito bueno ya me lo he retirado de la cara y como os digo lo que es notar notar algo de diferencia de menos arrojas y eso no lo vais a notar en la primera aplicación pero he notado que algo ha hecho o sea algo algo ha estado haciendo entonces esto es ir comprándote parches pues de vez en cuando y poniéndotelos y se verá se notará algo si realmente lo hace entonces yo como primera impresión pues lo veo bien lo que pasa que me parece un poco caro 3 euros 20 por un solo uso o sea los dos parches un solo uso pues me parece un poco caro yo si fuese por un euro así me lo compraría pero en este caso me parece caro y bueno como resumen de productos os tengo que decir que uno de los que más me ha gustado ha sido este de aquí y el que menos menos me ha gustado ha sido el de los poros porque creo que no no pega bien y no y no o sea yo la impresión es que no saca nada luego de la mascarilla me ha gustado bastante excepto a la hora de retirar que cuesta mucho pero la mascarilla me ha dejado una piel que está súper suave súper bien y creo que hace bien su función y bueno este como ha sido el producto que más me ha gustado y venían dos unidades pues quería sortearoslo esta segunda unidad que no he usado porque para qué quiero dos así que me hacía ilusión sortearos esto y aparte daros una mascarilla que esta no la he probado pero tiene buena pinta también es de cosmética coreana que es de árbol de té que ya sabéis que va súper bien para el tema de los granos las rojeces los poros etcétera etcétera y luego también una mini talla de también árbol de té ¿vale? de este gel también para los granos las rojeces etcétera etcétera y voy a sortear estas tres cosas y para ello me tenéis que seguir en Instagram tenéis que tener cuentas abiertas para que yo sepa que me estáis siguiendo en Instagram darle like a este vídeo dejar un comentario decir quiero participar en el sorteo y mi Instagram es tal y me ponéis vuestro Instagram entonces yo cuando cuando os haga el comentario ganador pues ya veré que me seguís o no me seguís o lo que sea y nada que el sorteo va a ser internacional da igual donde viváis en cualquier parte del mundo que va a ser un sorteo internacional y os vais a llevar estas tres cositas y bueno nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya aportado algo y bueno también darle like si queréis más vídeos como este probando productos así raros coreanos o de otro tipo me lo decís también en los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós